Giovanni Bloise, director de mina de la compañía, dijo que Loma Miranda ayudaría a mantener el negocio y extender las operaciones de la minera hasta el 2035, de lo contrario no duraría abierta tres años. Entonces, ¿qué decidimos nosotros hacer un plan? Y es, y lo vamos a enseñar los detalles, convertir nuestra planta eléctrica a carbón. Y para eso, nosotros necesitamos tener una vida delante de nosotros que asegure que vamos a recuperar la inversión. Y ahí es necesario Loma Miranda. Sobre el impacto ambiental, explicaron que dos empresas internacionales realizaron el estudio de factibilidad en la zona y aseguran que el aprovechamiento de Miranda es viable. En su parte biológica, aquí se estudió todo, desde los murciélagos, donde se colocaban mallas especiales para atraparlos a tal hora de la noche, desde la fauna acuática, o sea, del río Jagüey, todos los tipos de vertebrados e invertebrados, que fue un estudio muy, muy, muy completo. En cuanto a las contribuciones totales que dejarán al país la utilización del área boscosa, informaron que será de 5 mil millones de dólares. Unos 120 millones de dólares en dividendos que irían a los comités, consejos provinciales de desarrollo de la Vega, Bonao y Cotuí, invertiríamos unos 700 millones de dólares más, donde unos 360, 400 son la nueva planta eléctrica, unos 100 millones que nos costaría desarrollar Miranda, y la diferencia es capital de sostenimiento a lo largo de esos 20, 23 años. Piquel Martínez, Informativos, Tenantillas.